La increíble actitud que tienen los parlamentarios y que esto tiene que cambiar. Yo quiero decirle algo, estamos hartos de esa pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿en qué momento se jodió el Perú? ¿Recuerdan esa frase? Sí pues, pero también a la vez quisiéramos ya plantear en qué momento se arregló el Perú, porque tenemos que arreglar el Perú, nosotros los peruanos, no lo va a hacer Perico de los Palotes ni lo va a hacer el extranjero, lo tenemos que hacer nosotros. A propósito, hemos preparado un video que con todo el respeto, con todo el cariño que usted se merece y por nuestro país, por nuestro Perú, lo hemos preparado para que usted por favor lo analice. ¿Qué es el riesgo de la elección de Laura Defensor del Pueblo, José Gutiérrez? Pero no queda ahí Washington, el Congreso ha declarado también improcedente las denuncias constitucionales contra Martín Pizcarra y contra Zagasti con el fundamento formal de que no fue el agraviado el que presentó la denuncia. Es decir, en vez de enfrentar los temas de una manera directa, como debe ser, de dar un mensaje a la ciudadanía de que está trabajando por recuperar la institucionalidad y sancionar conductas ilegales, se sale por una formalidad a tratar, obviamente, de no responder ante esta situación. Por otro lado, el adelanto de las elecciones, ya lo encarpetaron, los congresistas quieren quedarse a pesar de que el 82% de la población, según las últimas encuestas, sigue abogando porque hay un adelanto de elecciones. Porque este Congreso hoy se ha vuelto ya realmente insostenible. Y lamentamos que tengamos que estar comentando día a día estas acciones que llaman poderosamente la atención, que realiza el Congreso, que no está trabajando en favor de las grandes mayorías o para cautelar los sagrados intereses de nuestro querido Perú. Doctora Latvista, también se vienen las elecciones, obviamente, en la mesa directiva del Congreso. Luego que hemos visto que las antípodas se juntan, cuando hay ciertos intereses, entre comillas, ¿cómo cree usted que van a ser las elecciones de la próxima mesa directiva del Congreso de la República? Bueno, Gózito, la concertación siempre es buena, pero una concertación sana, que no responda a intereses de grupo de personas. Conversar no es pactar, decía un líder de antaño político, Ramiro Prialet, por ejemplo. Y es verdad, y lo que necesitamos es llegar a consensos. Pero estos consensos deben ser transparentes. Lo que hoy día ocurre es que lamentablemente surge una decisión de consenso y arregló un seguido la denuncia de que respondería a intereses de grupo o a intereses privados o de personas. Ese es el problema. Ahora, va a ser bien complicada la elección de la mesa directiva en el Congreso porque la izquierda desde ya va a llegar atomizada, dividida. La Fuerza Popular va a presentar obviamente su candidato y la extrema derecha, que está un poquito más allá, con Renovación Popular y otros partidos, van a ver hacia qué lado inclinan su votación dependiendo de lo que ofrezcan. Y lo que ofrecen son vicepresidencias. Entonces, ese es el problema, Washington, de que las concertaciones que se realizan no son de manera sana y lamentablemente responden a intereses distintos a los que debe ser el trabajar y luchar por el Perú. Ahora, ¿qué hacemos con la posición del señor López Obrador? Que todos los días, no hay un solo día, que no se fije en el Perú y en la señora Lina Boluarte y pida la libertad de Castillo. Y que, bueno, felizmente ha merecido la reacción ya de la Presidenta de la República que ha tenido frases muy duras, como el hecho de decir que como un país tan inteligente hay algún irracional, como el López Obrador. ¿En qué cree usted que termine todo este asunto? Porque ya ha anunciado que se va a cerrar definitivamente la diplomacia y las embajadoras, es decir, la Embajada de México en el Perú y ni siquiera vamos a tener el Departamento Comercial. ¿Y eso que con México tenemos mucha relación bilateral económica? ¿Cómo ve el tema? Efectivamente, pero no solamente económica, sino lazos históricos con México y obviamente de hermandad y amistad, que lamentablemente este señor López Obrador que con una ignorancia muy, muy, muy grande realmente está atacando al Perú de manera permanente. Pero no es solo él, también está Petro, está también Evo Morales que ya no es en la presidencia, pero a través del presidente actual de Bolivia. Hay una conjunción de voluntades para atacar al Perú y atacar al gobierno de la señora Lina Boluarte que además fue dirigida con la plancha de Pedro Castillo. Pero el problema, Washington, es que esta gente quiere imponer, como sea incluso en nuestros países, esta ideología de izquierda que de repente no tiene la misma aceptación de nuestro país y tanto el señor López Obrador como Pedro deben respetar la soberanía de nuestro país. La presidenta Lina Boluarte ha convocado a juristas, expresidentes y miembros del Tribunal Constitucional para que se realice una junta de juristas para analizar las acciones que se puedan realizar en el ámbito diplomático, en el ámbito jurídico internacional, en el ámbito interno para poder ya controlar esta verborrea de López Obrador. Además de ello, el Congreso de la República lo ha nombrado que persona no grata para el Perú, situación que creo que es justa, creo que es correcta con relación a este presidente, pero que afecta pues las históricas relaciones con un país hermano como es México. Ojalá Washington esto mejore, lamentablemente estos personajes no siguen mintiendo, no tienen ningún tapu para mentir o inventar de cualquier situación con tal de lograr convencimientos o adherencias que es lo que ellos quieren. Ojalá también que esta junta, nombrada recientemente por la presidenta Ina Boluarte, hago un buen trabajo y podamos ya ir controlando esta verborrea del presidente de México que tanto daño está haciendo a la relación bilateral histórica de amistad entre Perú y México. Como siempre, muy reconocido por su participación, doctor Ramiro Alatrista. Si algo más nos quisiera usted decir. Sí, Washington, muy brevemente. Tenemos un escándalo también, el señor Oscar Nieves, como asesor en la sombra de la ciudad de Ina Boluarte, quien ha reconocido que ha visitado muchas veces palacio y se ha reunido incluso fuera de palacio. Otra vuelta con estas malas acciones que dejan en duda, ¿no? No hay una acreditación, pero ¿por qué tendría que reunirse en lugares distintos al despacho presidencial? ¿Y para qué tiene que ir la persona que no tiene ninguna disculación con el gobierno? Una situación sumamente complicada. En el ámbito judicial, Salatiel Marruso ha sido liberado porque está sometido a coerción eficaz. Vamos a ver cómo afianza el tema de los asesores en la sombra que se sigue contra el expresidente Castillo y su entorno. El poder judicial, por su parte, a través de la tercera sala constitucional, evaluará el recurso presentado por Castillo para anular la vacancia presidencial. Cortaron en Brasil la representación de Ina Boluarte porque por mandato constitucional, si no tiene a quién encargarle el despacho presidencial, no puede salir de nuestro país. Situación de peligro, Washington, alerta, estado de emergencia por una emergencia hídrica. 131 distritos del país, entre ellos algunos de Cusco, están siendo declarados en emergencia por esta situación. En Ina Flores se ha dado una situación de debate sobre el uso y utilización de espacios públicos. Recordemos que acá se permitió que determinado sector utilice espacios públicos como la Plaza Tupajamán, por ejemplo. Sin embargo, los ciudadanos no podemos utilizar espacios públicos porque los pocos que hay en nuestra ciudad o están enrejados o están con control de serenazgo, la cosa que los ciudadanos no pueden ingresar a estos temas. Para el día de hoy, Washington se ha anunciado, no sé si se habrá realizado, si se habrá llevado a cabo la presencia de Círiz Bazán y de Verónica Mendoza en la Casa Campesina. Habían anunciado a las personas que están de acuerdo con su posición un plantón, situación que veremos mañana. Pero contra Círiz Bazán se está presentando una censura por haber logrado que se poste un proyecto de ley que ya había sido archivado y que va contra el reglamento. Tendremos noticias seguramente en los próximos días. Y finalmente, Washington, dos temas que no queremos dejar de comentar. Tenemos que luchar contra aquellos ciudadanos que viven en departamentos y deciden tener mascotas como perros, por ejemplo, y los hacen vivir en condiciones precarias, en balcones, en espacios sumamente pequeños y que creo que ya está recusado no solamente por el control de legal, sino por toda la ciudadanía que entiende que estos animalitos necesitan una calidad de vida y que tenemos que hacer lo mismo con los choferes, hacerles una invocación para que respeten al ciclista y a todos los ciudadanos para que respeten las cilindorías. Muchísimas gracias, Washington. A usted, doctor Ramiro, Artista, como siempre, muy gentil. Amigos, la ligada de los funcionarios de Proías Nacional ha desatado en los alcaldes una mayor crítica porque esta institución entrampa procesos de mantenimiento vial que las gestiones ediles podrían hacerlo. Así se notó en la sexta reunión descentralizada de la Comisión de Transporte del Congreso donde hubo de todo, malestar y molestias de autoridades municipales. Veamos el informe que nos ha preparado José Espinosa Soto. Hasta que por fin pudimos conocer a quienes dirigen Proías Nacional y Regional. Dos funcionarios que no permiten que vías de acceso como Antonio Lorena y Circunvalación a Sacsenguamal estén en buenas condiciones, sin contar el arco Ticatica, algo que en esta sesión descentralizada segunda en Cusco no se tocó por parte de los altos funcionarios. Para poder trabajar de la mano con ustedes en la priorización, poder trabajar de la mano con ustedes en la identificación de las necesidades y trabajar hacia adelante. El compromiso es el mismo compromiso que hemos tenido en distintas localidades, comunidades a lo largo de los países. Trabajamos, venimos hoy día para trabajar con absoluta transparencia. Hoy día vamos a trabajar y vamos a indicar compromisos, vamos a hablar de metas realizables, posibles. Nuestra gestión se caracteriza por eso, porque queremos asumir hoy día con la población avances que sean reales, porque necesitamos recuperar la confianza, la credibilidad en la autoridad que se ha perdido a lo largo de estos años, que se ha perdido justamente a raíz de los compromisos incumplidos, las promesas falsas, a raíz de las actas que se firman solamente para salir del paso, y hemos ganado más de un problema que nos ha costado resolver, pero esa es la tónica que queremos inscribir y vamos a ver siempre por una de abajo de la gente. Sí, pues, preside esta comisión el parlamentario Luis Ángel Aragón, con seguramente buenas intenciones, pero de eso no viven los alcaldes de la región, que ni bien se les presentó la oportunidad de hablar, dijeron de todo y fuerte. me duele mucho cuando hablamos y decimos en esta exposición evitamiento, no se trata de evitar responsabilidades, se trata de dar soluciones concretas, no sé quién hace rato tomó la palabra y dijo estamos metiendo más de 120 millones en mantenimientos que no nos llevan a nada grande, por favor, quisiera pedir en nombre de nuestros pueblos, de los que más necesitan, no le vamos a mencionar la cantidad de necesidades que tenemos cuando queremos construir puentes en nuestro distrito de esto, en comunidades que están alejadas, porque desnudiramente no es que no valga la pena, sino que tenemos que enfocarnos en eso. Para poder llegar al departamento de Ayacucho y así salir con nuestros productos a la ciudad de Vinos, nosotros directamente somos algo pecuada, algo, cuando tenemos tanta biodiversidad, ya tenemos tantos productos en plaza, monociclos, el café, el cacao, que ahora estamos compitiendo inclusive a nivel nacional e internacional. Congresista, yo lo único que le pido es que pueda darle generidad quizás a esto, estamos esperando tanto tiempo, señor congresista. Aparte de que es que están logrando para poder traer presupuestos también a nuestra ciudad. ser más justos en lograr que estas regiones, que estas audiencias, en este caso la sexta, tenga como punto no solamente caer la pierna con nuestro alcalde, el cariño, sin hogar, sino lograr muchas cosas más con nuestra tierra, señor congresista. lograr muchas cosas más al beneficio de todo el Cusco y de la región y sobre todo hablo con nuestra provincia de Cusco que tanto necesita la innovación de este ejecutivo. Exactamente. Aquí, en esta sesión, parece que Provías es la institución más fenomenal que el país tiene. Pero claro, al venir al Cusco se olvidaron de una importante provincia, la Convención, y así se lo hizo saber el mismo alcalde, Alex Curi. Seguridad de Dios, señor congresista, es alegría, y también los señores necesitan los periodistas sinceros y que usted también pueda tomar nota. Me extrañé de que también la Convención es Cusco y últimamente pasamos muy difíciles por dengue, hay más de que la marina. Pero sin embargo, voy a tener que lo haré de que no fue por parte de la agenda de la Comisión de Transportes el periodo de la República. ¿Qué pasó? ¿Sobre los asesores? ¿Usted se lo ve algo? ¿O qué está pasando? ¿Qué no hay problemas de vida en este momento? ¿Por qué para la región, para la provincia y para todos los pequeños el periodo de la República es un periodo estratégico? ¿Qué no hay escuchado en la agenda? ¿No fue una parte de la agenda? ¿Qué no hay? Más adelante, el mismo parlamentario tuvo que negociar esa situación, pues era incómodo que la Convención, teniendo tantos proyectos paralizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en cuanto a transitabilidad, no estuviera considerada en esta sesión. Eso es fundamental todo lo que nos ha implicado el túnel de la Leónica, en fin, el asfaltado de la Lía Ramalaga. Lo que nosotros vamos a hacer, hermanos, es tener una provincia especial, descentralizada, propia, en la provincia de la Convención, sobre los temas exclusivos del Viales de la provincia de la Convención. Es increíble que una entidad como Provías solo se concentra en un listado de proyectos millonarios, como el que explicó el ingeniero Carranza, que sin duda alguna muestra su desinterés de mejorar las condiciones, por ejemplo, de la vía del circuito del Valle Sagrado de los Incas. Es un concurso que consiste en un contrato por tres años. Todo este corredor que vemos ahí en estos mapitas detallados está resaltado incluso en todos los trabajos. ahí vamos a tener un contrato por tres años. Es así que nosotros en mayo de este año hemos convocado el concurso público número ocho. Entonces, el valor de este concurso público está previsto para el cumpleaños de este año. El valor de la creación de este contrato de conservación es por 51 millones. Este número está conformado por 281 millones. No hay duda que esta comisión parlamentaria solo es una visita protocolar tan aburrida que también sus propios funcionarios de ProVías desean descansar en plena audición. Todo porque aquí se habla y se habla y se habla pero no se hace nada concreto. Y finalmente también dentro de la lista que tenemos está pues el Cusco Chinchero de Guadalba que se está dividiendo en dos tramas. El trama uno que es la vía acceso a los cuatro Chincheros que son ocho kilómetros y ya estamos en la banda en actos previos ya tenemos pues la licitación pública se ha lanzado entonces y este la vía que no está prevista para ese tiempo en este año. Así se desarrolló esta actividad al menos en Cusco pues en Urubamba con todo un aparato de publicidad el congresista no puede levantar los bonos que quisiera porque estas reuniones son solo eso reuniones sin nada concreto salvo los que cobran por adelantado del mismo estado y con viáticos y todo lo que es excelente para algunos pero no para los alcaldes. Primero en el tema en el tramo de la interoceánica sur que comprende toda la región del Cusco entendemos que el concesionario actual es Fugia ex Grande Montero y ahí en diferentes tramos las condiciones de transitariedad son deficientes en el servicio ahí solicitar por su intermedio que se que se haga a las gestiones del caso y también con su plan que es parte con el fiscalizador del teletransportes que haga su labor por cuanto en varios tramos desde llegando hasta Sicuami tenemos muchas deficiencias en varios tramos de esta carretera la próxima sería bueno aspectos más concretos para la región y que Provías abra sus puertas para resolver temas que los alcaldes pueden hacerlo como se necesita voluntad política no mucha altanería y regalitos que seguimos sin entender pues de chalinitas no viven los pueblos que necesitan vías señores y de todos cada uno de los alcaldes provinciales y distritales que nos están acompañando o que nos han acompañado por las anteriores agradecido de la misma manera al señor Jorge Guillén de León quien es presidente del capítulo de informática y de sistemas del colegio de ingenieros y también a José Alberto Montesinos presidente del capítulo de ingeniería geológica la verdad amigos que de sesión en sesión no se consiga nada no hay efectividad el poder de decisión nos está dando y realmente le han entregado también a nuestro paisano al congresista Aragón una papa bien caliente la de transportes y comunicaciones que se solucionen estos problemas y cuanto antes se haga mejor está con nosotros la señora Sermira Sierra y es dirigente nacional de los trabajadores del sector público que a propósito mañana van a tener una paralización y el día martes una movilización buena noche señora Sermira Buenas noches señora Lucía gracias por darme esta oportunidad para poder compartir un mensaje de acto humano un mensaje social con el pueblo del Cusco son más de 850 mil los trabajadores del sector público a nivel permítanme ir a un corte comercial y al retornar hablamos sobre este tema pausa y volvemos La salud pública es responsabilidad de todos por ello la municipalidad de Huanchac ha implementado el programa Mercados Seguros y Saludables para Todos a través del cual se trabaja en la limpieza y gestión adecuada de residuos sólidos la inocuidad alimentaria y la capacitación de los emprendedores para hacerlos más competitivos por esta razón le recordamos a la población cusqueña que lo bueno sano natural barato con orden limpieza y seguridad lo encuentras en el mercado de Huanchac Huanchac unidos crecemos todos ¿Aló? Sí, mamá con el chico con el chico que te conté si pueden ver en la gráfica hola mamita hola hijito ¿cómo estás? mi mamá se las presento y se acercó la hora y él dijo ¿Aló, ma? uy, ravioles qué rico es mi mamá es mi mamá mi mamá cuando mamá llama nada es más importante por eso regálale un equipazo y entra al sorteo de 5.000 soles diarios estar siempre conectado con mamá es un buen plan cambiate o renueva ya datos resultados ejecución avance convocatoria a la audiencia pública provincial la municipalidad del Cusco con la finalidad de promover la eficiencia eficacia y transparencia económica de la presente gestión convoca a la audiencia pública provincial de rendición de cuentas ejercicio fiscal dos mil veintitrés a desarrollarse el día sábado veintisiete de mayo diez de la mañana en la sala Machu Picchu centro de convenciones municipalidad del Cusco informes e inscripciones en la oficina de planeamiento presupuesto e inversiones galerías turísticas o en www.cusco.gov.pe Cusco Jatunyajta Cusco se renueva como una imagen que es un homenaje al crecimiento de cada uno de sus emprendedores historias de progreso resiliencia y aprendizaje en forma de tocapus que perduran en el tiempo y se representan en nuestro nuevo isotipo porque en Cajacusco amamos nuestro pasado que nos habla de orgullo por una cultura legendaria vivimos nuestro presente de colaboración y trabajo en equipo y forjamos el futuro de crecimiento continuo y superación Cajacusco tejemos el futuro del Perú muy bien señor está organizando una marcha un plantón el día de mañana el día martes perdón el 30 de mayo en el Ministerio de Economía y Finanzas y el 31 una marcha nacional en la Plaza de los de mayo ¿cuál es el motivo? ¿qué les ha obligado a tomar esta decisión? Bueno señora Lucilla muchas gracias sin necesidad de discriminación quisiera hacer una comparación una comparación real hace poco en todos los medios de comunicación como en el suyo se ha dado una noticia espantosa que los trabajadores del Congreso de la República que son más de 4 mil a 5 mil trabajadores el gobierno a través del pacto colectivo se ha dado 9 mil 500 soles una bonificación una bonificación de 9 mil 500 soles son 9 mil 500 soles por cada trabajador lógicamente en base a esta ley la 3188 que es la ley de negociación colectiva entonces en mérito a ellos todos los sectores del Perú a nivel nacional regional local también nosotros hemos presentado nuestros pactos colectivos a nivel descentralizado y también a nivel nacional estoy hablando en este caso a nivel nacional hemos presentado todavía hace 6 meses al gobierno central para que evalúe todas las propuestas que estamos alcanzando temas sociales y lo principal y el tema de fondo por cierto es el tema económico sin embargo oídos sordos pero al Congreso de la República si le han dado ese premio en buena hora seguramente requieren ganar esa bonificación requieren tener buenos sueldos con una sola justificación el alza del costo de vida dígame a usted a mí el alza del costo es para todos es para todos entonces allí se nota una discriminación total y se ha terminado el diálogo porque el pacto colectivo obviamente se empieza por la negociación exactamente hemos estado prácticamente casi quien le habla ha estado casi 10, 15, 20 días en la ciudad de Lima porque somos parte de la CONACED Perú en representación de la Federación Regional de Servidores Públicos del Cusco sin embargo bueno todos los días estaba la Comisión de Economía y Finanzas la Comisión de la Ley Servir la Comisión que representa al gobierno central y otros funcionarios del gobierno central para escuchar nuestras propuestas pero no se llegaba a ninguna conclusión y si el gobierno no te da un piso salarial o sea no te da un monto para incremento de remuneraciones ¿qué más puedes negociar? si tú tienes en tu casa mil soles en base a esos mil soles tienes que guardar para la semana para el mes y para el año más o menos un ejemplo ¿no? esto es lo que no quiere dar a conocer economía y finanzas decirnos señores tienen tanto el año pasado se logró más de 850 millones de soles para los trabajadores y hubo un incremento de 200 soles pero este año quieren darnos 100 según hemos escuchado 150 millones de soles que a cada trabajador le daría un incremento de 2 soles dígame eso no es una vergüenza eso no es no sé un acto inhumano y habiendo este precedente con lo del Congreso de la República realmente es un insulto un precedente muy malo y en todo caso yo espero que luego del plantón el Ministro de Economía y Finanzas pueda llegar a un buen entendimiento y ojalá se supieran las cosas aunque ahora a todos le dicen miren lo que está pasando en el norte el país está gastado no podemos darles pero hay obviamente un remanente económico que tiene ya ese asidero que es justamente para esta negociación correctiva exactamente hemos sido acompañados de economistas de una data pues de muchos años que han trabajado en Economía y Finanzas incluso y se le ha demostrado al gobierno a las comisiones que han estado en tratativa con nosotros al gobierno central y a los funcionarios de Economía y Finanzas que si hay economías que si hay dinero para poder alcanzarnos y poner en el presupuesto para el próximo año insertar en el presupuesto para el próximo año para que a partir de enero del próximo año tenga que darse el incremento o igual o mucho más porque el costo de vida señora Lucía está por las noves a ver a ver para entender un poco el tema no lo están pidiendo inmediato por ahora sino para el presupuesto el próximo año pero tiene que aprobarse ahora tiene que aprobarse a fines de este mes se concluye la negociación colectiva sin embargo existe el camino del trato directo es por ello que incluso hemos apelado a autoridades como es al señor que acaban de elegirlo al señor al ministro de Economía y Finanzas y también al defensor del pueblo porque bueno es parte de su función y hemos acudido el día viernes precisamente hemos tenido una reunión a las 11 de la mañana nos ha dicho que él va a interceder ante la señora Dina Boluarte ante el Consejo de Ministros y ante los funcionarios de Economía y Finanzas o sea estamos buscando los caminos para poder llegar a esas instancias y ahora tenemos algo especial compañeros trabajadores que me están escuchando ahora ya no hay CTP por un lado con ACET por otro lado no ahora hemos formado un bloque de unidad nacional de los servidores públicos a nivel nacional para defender a los servidores públicos de la 276 de la 728 de los compañeros que abusivamente muchos han sido lanzados a la calle con el del régimen de la 058 de CAS entonces compañeros es momento de unificarnos y tener que viajar a la ciudad de Lima haremos todos los sacrificios para que cada unidad ejecutora de cada sector tenga un representante tengamos un representante en la ciudad de Lima Cusco con su bloque Arequipa con su bloque Apurimas con su bloque no vamos a ir nosotros a dañar propiedad privada no vamos a caminar por esas de repente irresponsabilidades que se han visto en el pasado pero ahora es para defender a nuestra familia para defender el bolsillo de cada trabajador y eso significa también reactivación económica señora Lucilla o sea un sol más que tengamos en el bolsillo también nos permite ir al mercado comprar algo más porque ahora 100, 150 soles que tú llevas al mercado no te alcanza para la semana entonces yo le pido a través tal vez de algunos interlocutores que tiene el gobierno central que no solamente los trabajadores del Congreso de la República están sufriendo el costo de vida el Perú entero estamos en esta situación el Perú entero estamos en esta situación y es una vergüenza y tengo que decirlo que los trabajadores por ejemplo del régimen laboral 276 en su remuneración no llegamos ni siquiera al mínimo vital imagínese a veces hay algunas bonificaciones que buscamos con nuestros gobernadores regionales con nuestros gerentes regionales entramos en algún diálogo para poder solucionar algunos problemas temporales pero acá estamos pidiendo una cuestión ya sostenida en el tiempo como debe ser como nos dice la constitución política igualdad para todos no solamente para los trabajadores del Congreso de la República entonces estamos pidiéndole al gobierno nacional que nos tengan que asignar un crédito especial un monto especial económico para negociar para el próximo año no nos vamos a incrementar mañana no señora Locillas sino desde el próximo año como dice la ley 3188 la ley de negociación colectiva que el propio Congreso ha aprobado a solicitud del Ejecutivo o sea ¿quién está fallando acá? ¿quién nos está empujando a tener que... creo que el tema ha quedado muy claro hay 3 días por el medio 29, 30 y 31 y que ojalá se llegue a un buen puerto ¿algo más que quiera usted agregar? Bueno también quisiera hablar algo del gas lamentablemente para Cusco no tenemos ni siquiera la mínima esperanza de que tengamos la construcción de los ductos como en otros en otras regiones que sí ha anunciado el gobierno nacional y es una pena siendo dueños del gas el gas en el Cusco siga siendo el gas más caro señores imagínese dentro de la canasta familiar está el gas señora Lucilla yo hace bueno hasta antes que me vaya a Lima hace unos 10 días atrás he comprado un balón de gas que me ha costado 58 soles lógicamente ha bajado de lo que estaba 80, 90 soles con la gran especulación que se ha dado en el país pero ese no es su precio su precio real su precio real sin llegar al populismo sin nada debería ser 35 soles sin embargo estamos pagando 58, 60 soles el gas el gas que tenemos en Quillabamba en Quepaciato entonces es necesario también solicitar a nuestro gobernador regional a nuestras autoridades mantener una posición firme en este caso en el tema del gas siendo dueños nos hemos quedado mudos callados no decimos nada y la canasta familiar cada vez está mucho más alto en el costo de vida gracias por su presencia señoras y señores nos vamos a un corte y cuando regresemos va a estar con nosotros el ingeniero de Unidas Herrera él es el gerente regional de desarrollo económico del gobierno regional del Cusco que a propósito son los que organizarán este año la Expo Huancaro ya no es feria va a ser la Expo Huancaro 2023 y nos dará a conocer detalles sobre el particular y más adelante toda la verdad que pasó en Nueva York tenemos imágenes inéditas que obviamente van a decir muchas cosas sobre lo que pasó en Nueva York va a estar el alcalde de Cusco todavía se ha quedado recién sale esta noche de Nueva York para venir al Cusco pero mañana estará en el Perú en el Cusco a las 7 de la mañana quien va a venir es el señor Rosendo Baca presidente del directorio de EMUFED vamos a estar con él más adelante pausa y volvemos aló sí mamá con el chico que te conté si pueden ver en la gráfica hola mamita hola hijito ¿cómo estás? mi mamá se las presento y se acercó la hora y él dijo ¿aló ma? uy ravioles que rico es mi mamá es mi mamá mi mamá cuando mamá llama nada es más importante por eso regálale un equipazo y entra al sorteo de 5 mil soles diarios estar siempre conectado con mamá es un buen plan cambiate o renueva ya Cajacusco se renueva con una imagen que es un homenaje al crecimiento de cada uno de sus emprendedores historias de progreso resiliencia y aprendizaje en forma de tocapus que perduran en el tiempo y se representan en nuestro nuevo isotipo porque en Cajacusco amamos nuestro pasado que nos habla de orgullo por una cultura legendaria vivimos nuestro presente de colaboración y trabajo en equipo y forjamos el futuro de crecimiento continuo y superación Cajacusco tejemos el futuro del Perú Electrosureste Niskapeka Llancaxaiku jamok pachakunapak Llipinchispak Alinkanapak Hinalyatak Moskoininchiskunata Kauzaininchista Imak Ancharichinapak Kosko Apurímak Madre de Dios Llatyatak Llatyatak Yajacusco Llatyatak Sucre Ayakucho Llatyak Kayarani Arequipa Llatyak Llatyak Lloro Mayo Lechemayo Carmen Tantamayo Chalhuamayo, Puno Lactapi. Gailiapang Lactacunapi, tarparichiku, soktapachakkinsachungka eskongnio, guarangkarunamasin chiskunaman. Electrosureste niskapika, tawachungka watanyan chayarichiku, luzk anchaita, alin kausainin chispak. Sumak ancharika, aswang alin nyawpagman puririn anchispakmi. Electrosureste, tawachungka watanya, kausainin kunata, alin mantihrarichi. Datos, resultados, ejecución, avance. Convocatoria a la Audiencia Pública Provincial la Municipalidad del Cusco, con la finalidad de promover la eficiencia, eficacia y transparencia económica de la presente gestión. Convoca a la Audiencia Pública Provincial de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2023. A desarrollarse el día sábado 27 de mayo, 10 de la mañana, en la Sala Machu Picchu, Centro de Convenciones Municipalidad del Cusco. Informes e inscripciones en la Oficina de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, Galerías Turísticas, o en www.cusco.gov.pe Cusco, Jatunyajta. Trabajamos por un distrito ordenado, y para lograrlo, te recordamos que, a través de la actualización del Plan Urbano Distrital, regulamos el uso de espacios públicos, sistema vial local, anuncios publicitarios, formato inmobiliario urbano, para impulsar la inversión inmobiliaria y la reactivación económica. Además, se encuentra vigente la Ordenanza Municipal, número 005-2018, por lo que exhortamos, a todos los propietarios de negocios, tener al día sus licencias, para poder exhibir, sus anuncios publicitarios, y así evitar multas y sanciones. Y pronto, entrará en marcha, el Plan de Numeración, Colocación de Placas, y Nomenclatura de Calles del Distrito. Guaynchak, unidos, crecemos todos. Bien, amigos, el gerente regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional del Cusco, el ingeniero Leumidio Herrera, está con nosotros a la vez, él es el presidente de la Comisión Organizadora de la Expo Cusco, Juan Caro 2023. Ingeniero, bienvenido, y la verdad del caso es de que hay expectativas, enorme, porque, mire, hemos tenido los dos años de la pandemia, el año pasado que no ha sido tan normal, y ahora que ojalá se resarza la economía de nuestro país, y que pase el mal momento, hay expectativa en la Expo Cusco, Juan Caro 2023, porque ya no va a ser la Feria de Juan Caro, y todo indica que esa será la última, dicho sea de paso. Detalles sobre el particular, por favor. Sí, muchísimas gracias, agradecido por la entrevista, señora Lozilla, recibe usted los saludos de nuestro gobernador, el ingeniero Werner Salcedo, y aprovechar también para saludar a todos nuestros hermanos, autoridades, hermanos, hermanas de nuestra región Cusco. Efectivamente, hemos hecho el lanzamiento oficial de la Feria el 24, el miércoles 24 pasado, y bueno, ahí hemos dado a conocer todas las actividades que se va a desarrollar en este Expo Cusco, Juan Caro 2023. Dicho sea de paso, debo manifestar de que se están poniendo en habilitación 637 stands, que van a ser ocupados por todos nuestros productores en los diferentes rubros, tema de ganadería, tema de agricultura, agroindustria, artesanía, turismo, y todo el potencial productivo que tenemos en nuestra región Cusco. Para esto se ha venido coordinando ya desde el mes de enero, tenemos la comisión habilitada, funcionando, y creo que hasta hoy día hemos hecho el avance, diríamos, significativo para garantizar la realización de la mejor forma posible de este evento comercial. Dicho sea de paso... Bueno, además que ustedes cuentan con todo un aparato que es la región, ¿no? para hacer que esta Expo Cusco 2023 Juan Caro sea todo un éxito. Permítame, antes de seguir conversando, este informe que ha preparado José Espinosa, es justamente sobre el lanzamiento de una de las actividades más importantes de la región, y en junio, pues parte consustancial de la fiesta de nuestra tierra en la Feria de Juan Caro. Adelante, control. Durante muchos años se ha esperado el mes de junio con una eventual persistencia local, la Feria de Juan Caro. Hoy podríamos catalogarla como la otrora feria. Hoy tiene otra denominación, pues cada gobernante desea ponerle el nombre que más quiere. La bienvenida a todos ustedes a este lanzamiento de este importante evento para la ciudad del Cusco, para nuestra región, para todos los productores, para todo el público de nuestra ciudad del Cusco. La realización de este evento, que es esperado por toda la población del Cusco, por las otras regiones, que es en las fiestas festivas de nuestra ciudad imperial, que es esperada por todo el mundo. La presencia de turismo, la presencia de hermanos de nuestro país, es siempre bienvenida en nuestra ciudad del Cusco. En ese sentido, hoy el gobierno regional, encabezado por nuestro gobernador, ingeniero Bueno y sacerdo Álvarez, ha decidido realizar este magno evento de la expo Cusco-Huancaro 2023. Sin duda alguna, este evento, que debería de ser la expresión máxima, de lo que es la producción regional, no lo es más, pues ya se ha tergiversado por completo esta actividad, hacer una simple exposición de productos y venta mercantilista. Luego de salir, o estar saliendo, de una crisis mundial, y de una crisis política, encabezado tal vez por nuestro gobernador regional, se ha tomado la decisión, inmérito, en hacer reactivación económica, de encabezar este evento importante, un evento esperado, por todos nuestros paisanos de la región Cusco. Siendo así, se ha conformado el comité organizador, para lo cual quien habla, preside esta comisión importante, en la cual hemos venido avanzando, en todos los aspectos logísticos, que amerita este evento internacional. Siendo así, conjuntamente, con el comité organizador, conjuntamente con nuestras autoridades, se ha hecho un desplazamiento, a las 13 provincias, de nuestra región, y a todos nuestros distritos, de nuestra región, y haber hecho una invitación personalizada, para la participación, de todos nuestros productores, potenciales principalmente, que tenemos en nuestra región Cusco, viendo, la cantidad y la capacidad productiva, que tiene nuestra región. Efectivamente, este año, lo que se ha propuesto, el mismo gobernante regional, y lo ha dicho, es que esta actividad, rinda al máximo en dinero, solo es recaudadora, nada más. Señores periodistas, señores de la prensa, quiero aprovechar el momento, para invocar, que nos apoyen, que nos den el soporte, en la publicidad necesaria, que se requiere, hacer este evento comercial. Por tanto, garantizamos, de que por las exposiciones, que ya se han realizado, de que este evento, tenga la calidad necesaria, en temas importantes, de las exposiciones agropecuarias, agroindustriales, comerciales, gastronómicas, forestales, que conlleva este evento. Entonces, está garantizada, la realización de esta feria, estamos trabajando, día a día, para que, tengamos el realce respectivo, que hemos, que hemos planificado. Señor gobernador, nos ha encomendado, de que este evento, tiene que tener, las utilidades respectivas, sacar en azul, en pocas palabras. Los productores entusiasmados, han llegado, en algunos casos, para hacerse notar. Pero, en este lanzamiento, no se ha dicho, nada de los presupuestos, que se van a manejar, desde el gobierno regional, para la enorme logística, que merece esta actividad. Algo que es importante, ya que son recursos, del Estado. Como decía, nuestro presidente, del Consejo Regional, mirábamos, todos, absolutamente, con esperanza, con ilusión, que llegue la feria. De un tiempo, esta parte, de que estamos siendo testigos, simplemente, de un formato, que no nos orgullece, ni alegra, ya nuestra niñez, y menos sirve, como un buen recuerdo, para nosotros, o para nuestros padres. Huancaro, debe ser, y será, el espejo, que deba de tener, el Cusco, para la patria, y para el mundo. Y es acá, donde, debemos de hacer, el esfuerzo, para cumplir, con responsabilidad, para que, en primer lugar, las autoridades, las autoridades elegidas, hoy, en los 116 distritos, en las 13 provincias, deban demostrar, lo mejor, que han podido desarrollar, en sus respectivas, municipalidades, en las áreas, de desarrollo económico. sin duda alguna, aquí hay mucha gente, que procurará, aprovecharse del tema, para poder, sacarle ventaja, no a la compra, o adquisición, del terreno, para la planta, de que Pachato, sino, para su bien personal, algo, que ya hemos visto, la desesperación, de algunos personajes, nada comprometidos, con la gestión, sino, con sus bolsillos, eso se notó, desde este lanzamiento. ¡Gracias! Vayamos a algo puntual, al que debemos acogernos, el boleto electrónico, que se implementará, algo que está bien, pero debería ser mixto, ya que hay mucha gente, que no maneja, aún, estos aplicativos. Hemos decidido, trabajar, pero antes de ello, conversar, con diferentes empresas, quienes se dedican, a este tipo, de administración, del boleto electrónico. Gracias a esta nueva, implementación, de las entradas, del Pocuzco, se pondrá a contabilizar, fácilmente, así que, hoy, nos olvidamos, de estar haciendo, los boletos, de forma manual, y hoy, el cusqueño, va a tener la oportunidad, de comprar, en diferentes plataformas, en diferentes tiendas, agarrar una computadora, agarrar un celular, y desde hoy, vamos a dar, ese nuevo inicio. Así que, gobernador, gracias por la confianza, seguro, que toda la comisión, los gerentes, y todos los que estamos, encargados, de la realización, de este, gran evento, llamando, Expo Boacaron, va a ser todo un éxito, y como usted lo dijo, ya no quiero líneas en rojo, hoy, quiero líneas azules, y eso es lo que vamos a marcar, desde este momento. Queda una preocupación, en medio de esta actividad, a modo de, quermesa antigua, donde se procuraba, tener dinero, para comprar algo, esta vez, el anuncio, es muy fofo, pues tener un terreno, muy bien puede ser, hasta por ley, pero no, aquí quieren ir, por lo fácil, tener ingresos, al máximo, y sin que nadie, maneje adecuadamente, este proceso, pues, ni el gerente, desarrollo económico, dijo nada al respecto, costo, beneficio, creemos que este evento, va a tener, el realce respectivo, para lo cual, señores periodistas, señores de la prensa, quiero aprovechar, el momento, para invocar, que nos apoyen, que nos den el soporte, en la publicidad necesaria, que se requiere, hacer este evento comercial, ni el gobernador, se ha pronunciado, sobre ello, ya que para esta actividad, hay mucho dinero, de por medio, y si salen, de las arcas estatales, sin que nadie, rinda cuentas, al final, entonces tendremos, solo una actividad, mercantilista, nada más, para beneficio, de pocos, y no son precisamente, los productores, o expositores, sino, gente, que nunca ha manejado, ni una fiesta, de 15 años, para decir, que esta feria de Huancaro, comienza a marcar, la diferencia, para que a futuro, nosotros, podamos decir, que en el Cusco, se escribe la historia, de manera unida, y que acá, no existen distinciones, ni camisetas, aquí, no se propone tecnología, mucho menos aprendizaje, con nuevas herramientas, para los productores, aquí, solo es un mercado grande, con muchas mesas, y estantes, del gobierno regional, como suele suceder, hace mucho tiempo, porque le han encontrado, un objetivo bonito, a este campo ferial, desarrollar mercantilismo, y así, diga el gobernador, que podría ser, la última feria, eso no se lo creemos aún, pues el centro de convenciones, es un sueño importante, pero sueño, al fin y al cabo, y tal vez, esta sea la última feria, en las condiciones, en las cuales, tenemos, a nuestro campo ferial, de Huancaro, hemos decidido, y estamos en el proceso, de elaboración, del perfil, del cual, estoy seguro, a futuro, nos tenga, no solo un campo ferial, sino un verdadero, centro de convenciones, así, como lo tienen, vecinas regiones, Huancaro 2023, podría ser, un mayor éxito, pero no solo, en lo comercial, sino en lo productivo, en las alianzas, comerciales, exportadoras, que no se ha dicho nada, en poder mejorar, la capacidad de producción, en tiempos, donde la nevada, hizo daño, a muchos productores, y agricultores, pero no, aquí ya empezaron, a ganar, antes que se inicie, la kermés, aquí ya hay beneficiados, y gente con mucho apetito, para abordar, lo que les dejará, Huancaro, pero los productores, y expositores, veremos, que nos dicen, a medida que avanza, esta actividad, medianamente desarrollada, pues la feria, de las ferias, no es Huancaro, bueno, ingeniero Herrera, tremendo reto, y espero, que lo cumplan, porque, va a haber, demasiadas innovaciones, muchos cambios, y no subestimamos, tampoco, la capacidad, de nuestros hermanos, campesinos, ganaderos, de los agricultores, en general, que si, están acorde, del tiempo, en que vivimos, y seguramente, se acomodarán, a esta, nueva forma, de hacer, esta expo, Huancaro, 2023, que obviamente, hemos estado acostumbrados, durante todos estos años, a la feria, que, con sus manifestaciones, de nuestro pueblo, de nuestra realidad, se hacían, todos los años, ahora va a ser diferente, en todo caso, ¿cuál es su lectura? Sí, efectivamente, usted lo ha dicho, creo que, de pronto, en estos últimos años, muy a pesar, de que, tal vez, esta feria, esperada, por todos nuestros paisanos, no ha sido, debidamente llevada, sin embargo, ha tenido siempre, el lugar preponderante, y ha habido participación, y también hemos notado, también, y hay que rescatar eso, el tema, de la mejora, en nuestros productos, ha habido innovación, ha habido valor agregado, y ahora creo, a estos tiempos, es mucho más, para mostrar, ese aspecto, tenemos ya garantizado, la participación, de los distritos, de las provincias, de nuestra región, para lo cual, se ha hecho, una invitación, personalizada, a cada autoridad, quien habla, también, ha tenido la opción, la oportunidad, de poder conversar, con varios alcaldes, en su misma comuna, y haber hecho, la invitación respectiva, y también, hemos hecho, una reunión importante, de haber juntado, en un evento, importante, que ha sido, el primer encuentro, de gerentes, de desarrollo económico, de las, de las municipalidades, distritales, y provinciales, los mismos, que hemos consensuado, varias ideas, y otros temas, también, relacionados, a desarrollo económico, principalmente, el tema, de los expositores, agricultores, ganaderos, como, como se ha, consensuado, y en todo caso, quienes vienen, a la exposición, si, como le decía, al haber hecho, coordinaciones, nosotros, en cada provincia, distrito, ya tenemos, ya, diríamos así, garantizada, la participación, tanto, en los diferentes rubros, del tema, de pecuario, por ejemplo, para lo cual, también, se está haciendo, las coordinaciones, ya tenemos, la seguridad, de que para el juzgamiento, de ganado vacuno, y ganado ovino, van a ser jueces, internacionales, no son jueces, nacionales, obviamente, tenemos lo nuestro, pero, queremos darle, una categoría, tal vez, de aprender, un nivel más elevado, exacto, de aprender, algo más, en el tema de ganadería, frente a la opinión, a la idea, que tiene un juez, internacional, los expositores, que normalmente, vienen del norte, y también, venían del Ecuador, de Bolivia, de Chile, ¿van a estar presentes? ¿Va a ser una agro, o más bien, una expo Cusco, internacional, o solo regional? La denominación, es internacional, hemos hecho las, invitaciones respectivas, todavía no nos han confirmado, su participación, sin embargo, pensamos de que, en el rubro de café, sí tengamos participantes, internacionales, porque es la primera vez, que vamos a hacer, un concurso, de catación, de grano de café, no lo vamos a hacer, en el espacio, de la feria, porque no tenemos, un laboratorio, calibrado, para hacer este trabajo, si no va a ser, en la provincia, de la convención, donde están, pues ubicados, la mayor cantidad, de nuestros productores, ahí se obtienen, los resultados, y bueno, y los ganadores, vienen al Expo, Huancaro, señalado, ahora, estamos trabajando, en ese tema. Tengo entendido, que se han puesto, de acuerdo ya, con los de la ARPAC, que utilizan, porque dueños, no son, ni ellos, ni la FARTAC, son tenentes, nada más, bueno, para que se empiece, a arreglar, todo el campo ferial, desde cuando van a hacer, porque hasta el día sábado, tengo entendido, que han hecho, su venta de productos, no. Sí, se está coordinando, con ellos, de hecho, hemos llegado, a un acuerdo, ellos, ya han hecho, el día de ayer, su último evento, vamos a decir, de costumbre, y bueno, ahora, nos dejan libre, el espacio, ferial, para que hagamos, los trabajos, necesarios, de acondicionamiento, y dar la imagen, respectiva, para eso, hay todo un equipo, ya está trabajando, también, no es que recién, lo vamos a hacer, y creo que, con esa coordinación, ya, nosotros, este, prácticamente, somos, los que vamos a desarrollar, todo lo que consiste, en darle, la apariencia respectiva, del espacio ferial, ¿no? Ingeniero Herrera, aquí me dicen, se hagan la auxilia, pregúntele, los que no podemos comprar, por teleticket, porque creo que va a ser, la entidad, que se va a encargar, de emitirlo, no podemos ir a Huancaro, como siempre, y comprar nuestras, entraditas, a ver, explíquenme sobre este tema, es una buena pregunta, lo que queremos, nosotros, evitar, es las colas largas, que todos los años, hemos visto, en la Feria Huancaro, creemos de que, con el apoyo, del teleticket, el teleticket, va a haber, cierta facilidad, y habrá más puertas de ingreso, y no, son cuatro puertas, que se van a habilitar, en diferentes puntos, ya conocidos, y respecto, al tema, de las boleterías, tradicionales, si va a haber, boleterías tradicionales, de todas maneras, porque no todos manejamos, tal vez, un, un aplicativo, en un celular, etc., y de pronto, podríamos tener dificultades, para eso, también está previsto. A ver, hábleme ahora, en cuanto a los espectáculos, que es otra, es otro componente importante, de la Feria de Huancaro, en este caso, del Expo Cusco, 2023. Sí, exacto. ¿Cómo va a ser? ¿Quiénes vienen? Bueno, primero, de que no estamos contratando, directamente, a promotores, que nos traigan, el paquete, de artistas. ¿Lo van a hacer directo ustedes? Lo estamos haciendo, las coordinaciones, directamente, ya se tiene, más o menos, una relación, de quiénes podrían ser, hasta el día miércoles, nos vamos a, comunicar con ellos, para confirmar, y quiénes, finalmente, a quiénes oficializamos, en el tema de, de los espectáculos, ¿no? Claro, porque mire, son los, el día del padre, el día de Cusco, por ejemplo, no todos van a San Saiguanán, mucha gente, que tiene, por costumbre, irse a Huancaro, y viene el 29, día, que es feriado también, día del papa, y en todo caso, esos son los estelares, pero todos los días, siempre hay presentación, de artistas, así que, tremendo trabajo, también, que por ese lado, ¿no? Sí, efectivamente, no solamente, van a ser, artistas, nacionales, sino también locales, ¿no? Para todos los días, va a haber un, un espacio de, de presentación, y también a eso se suma, de que cada provincia, en los 13 días, de, de evento, va a tener, cada provincia, un día, para que pueda mostrar, la cultura que se tiene, las costumbres, las danzas que ellos tienen, los, los productos, que, que han venido a exponer. Y en cuanto a los potajes, los ambientes de la alimentación, porque la gente va a pasar todo el día en la feria, ¿no? Exactamente. Y obviamente, tiene que haber centros de, de expendo de, de comidas. Por supuesto, los caramancheles, estamos, ¿qué estamos haciendo con ellos? Les estamos pidiendo, que nos, antes de que podamos, a que ellos puedan acceder a un, están, para el expendo de sus productos, nos presenten una, su pro forma, ¿qué es lo que van a expender? Para que luego, Y los costos. Exacto, los costos también, y, y a ellos, se le va a dar la cierta preferencia, diríamos, ¿no? Vamos a tratar de que, en el tema de gastronomía, sea lo nuestro, la que, la que se difunda. También hay un concurso importante, con la participación, se ha hecho ya las invitaciones, a todas las picanterías, que tenemos, sin buscar hasta el día nosotros. Eso va a estar alrededor, ¿Qué es un concurso de las picanterías, por ejemplo? Un concurso va a haber con, con ellos, y creo que con eso, vamos a dar también un espacio, a lo que tradicionalmente, seguimos de repente, desarrollando. en cuanto a los servicios higiénicos, ¿las baterías se van a ampliar? Sí, estamos nosotros, construyendo, algunas, algunos servicios higiénicos, porque ya estaban, en total, deterioro. Y, y también, este, siempre, bueno, lo acostumbrado, era de que uno, se acerca a los servicios, pues, que le atienden, uno paga, ¿no? vamos a evitar eso, y va a incluir en el, en el boleto que uno va a adquirir, y va a estar, pues, a disposición de la, de la persona, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. El mantenimiento y la limpieza es importante, ¿no? está todo coordinado también, el tema del, del mantenimiento, de la limpieza, que va a ser permanente, ¿no? En todo. ¿Van a haber corrida de toros? Sí, va a haber corrida de toros, eso, justamente. Y pelea de gallos, ¿no? Que también era la otra parte con su estación de Huancaro. Exacto, son, son actividades ya tradicionales, y también van a, van a existir, va, va, va a mostrarse, diríamos, ¿no? Ahora, se está hablando sobre la edificación del gran centro de convenciones del Cusco, ya tienen el presupuesto, tienen el estudio, porque tengo entendido que en el lanzamiento de la feria, también se va a dar a conocer, o se va a exhibir, no sé si será la maqueta, pero ya los estudios. ¿Me podría usted aclarar el tema? Sí, claro que sí, lo ha anunciado nuestro gobernador, y en eso estamos trabajando, no, 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 no de estos días, sino desde el mes de enero, y el proyecto está ya a puertas de viabilizarse, se va a viabilizar estas semanas. ¿Y hay el presupuesto? Existe el presupuesto, del presupuesto no hay mayor problema. Yo creo que es la ambición, el propósito también de nuestra, autoridad y cumplir ese compromiso, y la viabilidad se va a dar a conocer seguramente por nuestro gobernador, el día de la inauguración de la feria, ¿no? Como lo ha manifestado. ingeniero Leonidas Herrera, gerente regional de desarrollo económico del gobierno regional del Cusco, y a la sazón, presidente del agro internacional, o más bien de la Expo Internacional Huancaro 2023, tremenda carga que tiene usted, y estoy seguro que los desafíos se van a cumplir, porque los Jusqueños nosotros los solos sí podemos, así que hay que ir para adelante, y darle esfuerzo, ánimo y aliento para que las cosas salgan bien. Si algo más no quisiera usted decir. Sí, muchas gracias, agradecido por la entrevista, y aprovechar esta ocasión para invitar a todos nuestros hermanos, hermanas de la región, a aquellos que van a participar, les vamos a dar el confort necesario para que puedan mostrar lo mejor que tenemos en nuestra región, y también a los que vamos a visitar, los vamos a esperar, obviamente con todo acondicionado, con todas las facilidades del caso, y de que no tengamos un espectáculo tal vez mal visto, sino muy positivamente se va a dar la atención respectiva, como nos merecemos los Jusqueños, y la invitación respectiva, pues como digo, a todos nuestros hermanos de la región. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ingeniero Herrera. Pausa y regresamos. ¿Aló? Sí, mamá, con el chico que te conté. Si pueden ver en la gráfica... Hola, mamita. ¡Molejito! ¿Cómo estás? Eh, mi mamá, se las presento. Y se acercó la hora, y él dijo... ¿Paloma? Uy, ravioles, qué rico. Es mi mamá. Es mi mamá. Mi mamá. Cuando mamá llama, nada es más importante. Por eso regálale un equipazo y entra al sorteo de 5.000 soles diarios. Estar siempre conectado con mamá es un buen plan. Cámbiate o renueva ya. En Electro Sureste, trabajamos con los más altos estándares de calidad y tecnología para que los sueños y esperanzas de cada hogar brillen hoy más que nunca en Cusco. En Cusco, Apurímac, Madre de Dios, Sucre en Ayacucho, Callarani en Arequipa, Loro Mayo, Lechemayo, Carmen, Tantamayo y Chalhuamayo en Puno. En todo este vasto territorio, servimos a más de 639.000 señores clientes en forma personalizada. En Electro Sureste, desde hace 40 años, llevamos energía eléctrica, generando progreso y desarrollo, porque cuando se enciende una luz, encendemos nuevas esperanzas para un futuro mejor. Electro Sureste, 40 años, transformando vidas. A Cusco se renueva con una imagen que es un homenaje al crecimiento de cada uno de sus emprendedores. Historias de progreso, resiliencia y aprendizaje en forma de tocapus que perduran en el tiempo y se representan en nuestro nuevo isotipo. Porque en Caja Cusco amamos nuestro pasado, que nos habla de orgullo por una cultura legendaria. Vivimos nuestro presente de colaboración y trabajo en equipo y forjamos el futuro de crecimiento continuo y superación. Caja Cusco, tejemos el futuro del Perú. Datos, resultados, ejecución, avance, convocatoria a la Audiencia Pública Provincial la Municipalidad del Cusco con la finalidad de promover la eficiencia, eficacia y transparencia económica de la presente gestión. Convoca a la Audiencia Pública Provincial de Rendición de Cuentas Ejercicio Fiscal 2023 a desarrollarse el día sábado 27 de mayo, 10 de la mañana en la Sala Machu Picchu, Centro de Convenciones, Municipalidad del Cusco. Informes e inscripciones en la Oficina de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, Galerías Turísticas o en www.cusco.gov.pe Cusco, Jatunyajta. El economista Jorge Abarca está con nosotros esta noche para hacernos un análisis un poco sobre lo que está significando el mundo en este mundo. ¿Y qué es lo que realmente está pasando en el mundo en cuanto se refiere al cambio para el desarrollo equilibrado, socioeconómico y geoestratégico? Doctor Abarca, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches a tu audiencia y efectivamente hemos venido tratando temas que son importantes en esta etapa de reactivación económica, de reactivación social y si se quiere decir de un nuevo nacimiento mundial después de la pandemia del COVID, aunque el COVID sigue presente en nuestra sociedad en sus diversas formas, atacando a la salud humana. En ese sentido, Huachi, ya habíamos tocado anteriormente que se tratan ya estos tiempos de la falta de gerencias y también de la carencia de gobiernos nacionales, gobiernos de Estado con acierto para poder lograr ya mayores integraciones con la nueva fase mundial que significa pues ya la alta tecnología. En este momento ya están reemplazando inclusive los cerebros humanos, están reemplazando a la asistencia y los servicios técnicos que brinda el ser humano como trabajador y entonces eso implica definitivamente la distancia que existe entre nuestras sociedades, entre nuestros países latinoamericanos con la gran ciencia desarrollada desde las potencias mundiales y eso es lo que quería comentar hoy día Huásito. Perfecto, a ver, hablemos en el tema de la educación que nos es muy importante y particularmente del Cusco a futuro para el mundo. Miren nomás, ayer han empezado ya el ensamblaje de un millón de vehículos totalmente a base de litio y que en los Estados Unidos y que obviamente esto va a revolucionar completamente por ejemplo el mundo en que vivimos y dicho sea de paso la educación técnica va a tener un valor agregado totalmente distinto ¿no? Correcto. En el bachillerato particularmente. Exacto, Washington. Quizás nosotros nos ufanamos de muy sabiondos pero no siempre estamos todavía al nivel de la gran tecnología por eso decía que nuestras distancias de aprendizaje entre el mundo moderno y nuestras sociedades pues realmente son abismales y nos hemos quedado ahí con la educación tradicional dejando digamos también de capacitar a nuestros maestros y allí tenemos una gran deficiencia y en consecuencia merece que el Estado le dé un enfoque y un énfasis de mayor compromiso y de mayor intervención también. Entonces hemos visto en esta semana por ejemplo respecto al tema educativo a los gobernadores regionales nuevamente reunidos en Cusco con la Ministra de Educación y con representantes de la UNESCO para plantear la modernización ver la forma de ayudarse apoyarse inclusive en las entidades internacionales y creo que es saludable entiendo que han llegado inclusive a lograr particularmente con la propuesta del gobernador de Cusco a lograr la idea de aplasmar el acuerdo de las ideas de tener una currícula propia particularmente del Cusco. El Cusco por ejemplo se ha desarraigado de su cultura y más hemos ido a otro tipo de aprendizaje dejando de lado nuestra propia cultura original. entonces en eso estamos creo que entendiéndonos en el sentido de que hay que recuperar también hay que rescatar esas culturas milenarias esos aprendizajes milenarios porque a estas alturas nosotros no vamos a poder hacer ya el millón de autos en el que yo básico. Nuestra competencia va a ser por otro lado nuestra competencia o no son nuestros recursos naturales que tenemos en la margen. El líquido que está aquí cerquita el puno y hay que empezar a exportar. Esos son nuestros recursos digamos para competir y lo otro que si tenemos fuerza es en los elementos naturales para desarrollar la salud y también en la alimentación que viene a ser nuestro inmenso nuestra inmensa fuente agronómica agrícola pecuaria de cuyos patrones semilleros tenemos pues una intensidad estamos estamos hartos y cansados de decir en que momento se jodió el Perú ahora tenemos que empezar a hablar en que momento se arregló el Perú y parte de ese detalle es justamente esto de manejar las cosas con ese criterio creo que sí o sea necesitamos en este momento sí trabajar con gerentes con pensamiento moderno eficiente y efectivo ya no podemos seguir en la decía la vez pasada así criollamente en la leguleada definitivamente cuando nuestros actuales gobernantes y gerentes giran a la derecha o a la izquierda o se van a Lima para las interconsultas terminan siendo bloqueados con las normas con la normativa la normativa que hoy no sirve y no permite avanzar entonces ahí tienen que tomar sus competencias y trabajar sus normas regionales para poder romper ese centralismo y en este momento por ejemplo la ministra de justicia o la la ministra de educación o el ministro de energía para definir la economía las las actividades del Cusco no puede ser estos señores gobernadores tienen que tener mucho más polendas mucho más fuerza para seguir golpeando al centralismo creo que entiendo que en estos en estos en estos pocos tiempos pocos meses ya les han puesto condicionantes ¿no? la revisión la reformulación de los presupuestos y por ahí estamos viendo que las regiones están también atracadas en la ejecución presupuestal ¿todo por qué? porque el centralismo le pone infinidad de condicionantes entonces no hay cuándo ejecutar el presupuesto pero van a venir en septiembre y decirles oye no gastan nada mejor devolvemos la plata a Lima ¿no? y entonces ese es un juego de todo el tiempo y entonces hay que decirle a nuestros políticos que no caigan en el juego y que ejecuten pues ¿no? logrando ¿no? haciendo uso de sus competencias constitucionales como ya lo habíamos dicho y en ese tema Washi decir que nuestro el Cusco es una superpotencia de hidrocarburos de energía limpia de lo que fuere por más que este hablando de la parte política y la situación mundial ¿no? hoy el nuevo líder ya no es Marx ¿no? ya no es Karl Marx ¿no? este y tampoco ya son solamente los norteamericanos están los chinos y está el que está y conduciendo y siendo líder en este momento es Bill Gates ¿no? y acaba de entrar en la fase de investigación y de lanzamiento han hecho la corporación más grande Terra ¿no? para la producción de energía con sodio ¿de qué estamos hablando? de que probablemente la energía del futuro son las aguas del mar absolutamente limpia no contaminante y en esos tiempos tendremos quizás dificultades ya con el petróleo ¿no? y otro tipo de energías que se obtienen sin embargo estas energías limpias y la tecnología también mediante los algoritmos que ha logrado desarrollar potenciar insertar este Bill Gates los grupos de Bill Gates son atroces porque como digo son los robots que están reemplazando a los humanos en los servicios y en tantas cosas y el sistema de información está súper alimentado que nos puede reemplazar en cualquier circunstancia pero no te olvides que ni el robot ni las grandes máquinas funcionan si el hombre no diseña no trabaja no piensa y no ejecuta efectivamente y entonces esa automatización siempre va a necesitar de muchas cosas el ser humano tiene que ir desarrollando la parte que más pueda dominar de sus potencialidades en este caso en el Cusco por eso definía yo algunas cosas definía el tema de la alimentación la salud la educación que puede ser una muy buena un buen aporte y la educación tiene que ir hacia la tendencia tecnológica y ecoamigable entonces eso para comenzar y en todo caso la gran empresa también discutiendo un poco y combinando un poco el comentario es que tenemos que dejarnos de las transnacionales esas transnacionales que hacen daño a las regiones ahora han venido ya directo a las regiones para hacer en las regiones negocios como lo ha hecho Odebrecht o como todos los que tienen paralizados empezando por los chinos y los chinos y hace una semana tocábamos eso entonces ¿qué pasa? allí tenemos que promover por este efecto están peleando en el centralismo el tema tributario si nosotros potenciamos nuestras empresas estas empresas van a tributar en la región para la región eso tiene que entender los gobernantes antes de traer importados empresarios que van a llevar su tributación al centralismo en primer lugar a Lima y en segundo lugar a su país entonces ¿para qué perdemos ese plus que nosotros tenemos potenciando nuestras empresas? hay que hacer más bien una gran gerencia de desarrollo económico como lo vi hace un momento por acá el gerente de desarrollo económico asesorando a los empresarios que necesiten apoyando ahí a los medianos empresarios y a los emergentes estos van a hacer el desarrollo pues si no si seguimos dependiendo de los transnacionales y ahí viene pues el agotamiento de los modelos de los modelos políticos los modelos de gobiernos y así entonces necesitamos fundar nuevas plataformas de gestión nuevas plataformas de entendimiento social entonces yo creo que para todo ello implica que nuestros gremios nuestros gobernantes y nuestros líderes locales y particularmente también nuestros medios de comunicación impulsen mayores iniciativas que puedan ayudar a este camino a este emprendimiento si se quiere decir de nuevas plataformas de gestión en todo ámbito el tema ahora es entenderse entre todos para poder salir adelante quizá ya sin los miramientos políticos el comunismo no el socialismo yo soy de la derecha de la izquierda eso hoy día ya fue porque sencillamente ya no están en la actualidad muy bien doctor José ha sido usted muy gentil con la corporación multimedia el diario por este análisis que es importante y que estamos en esa época de ver la parte positiva de salir al desarrollo y le reitero eso de que en qué momento se jodió el Perú ya pues ya estuvo bien ahora en qué momento se arregló el Perú hay que arreglar nuestro país y los peruanos los cusqueños sí podemos hay que ponerle ánimo aliento fuerza y mucho coraje para que estas cosas vayan para adelante claro y los que quedamos todavía de los anteriores antiguos en todo caso conductores de plataformas hay que continuar porque los muchachos bueno ya no van a conocer la guamanripa como se dice que sana el estómago muchas gracias gracias doctor José Abarca gracias por esta oportunidad tenemos a propósito hablando de educación un informe que nos ha preparado Diego Sancho pese a tener el primer encuentro nacional de cierre de brechas en el sector de educación brechas aún seguían existiendo con la no entrega de material educativo el cual se podrá extender hasta medio año por mala coordinación del Ministerio de Educación veamos el informe de Diego Sancho señoras y señores esta semana se desarrolló el primer encuentro nacional por los aprendizajes del Perú el cual tuvo la presencia de la viceministra de educación y busca cerrar brechas educativas y proponer mejoras de aprendizaje a los estudiantes que fueron afectados por la pandemia e indicar las principales causas que perjudicarían los procesos de aprendizaje este primer encuentro que tiene por objetivo analizar la situación del nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes a nivel nacional es muy importante ya que durante el día de ayer hemos podido ver que las necesidades educativas en las diferentes condiciones pedagógicas condiciones de infraestructura es una necesidad nacional pero dicho evento no tendría congruencia con lo que pasa en el sector educación y en la región del Cusco un 6 de marzo de este año 2023 el gerente regional de educación mencionaba que el material educativo llegaría en tres tramos tramos que a la fecha no se han cumplido hay tres tramos o tres bloques en las cuales tengo la periodosidad de las fechas el primer bloque por ejemplo es la entrega del 20 de febrero al 13 de marzo la segunda entrega ha de ser el 28 de febrero al 31 de marzo y el tercer bloque ha de ser del 26 de abril al 26 de mayo eso implica de que no es una sola entrega en una sola fecha pero pasado dos meses a la fecha no se habría entregado el 100% de material educativo ni en los tramos que se han propuesto más por el contrario la entrega de este material educativo sufriría un aplazamiento y se entregaría en su totalidad al promediar en el mes de junio ajeno a nuestra voluntad y a la gerencia regional de educación es que el ministerio de educación ha previsto para el presente año la entrega de material educativo en tres tramos e inclusive finalizar esta entrega al mes de mayo y hay una norma conexa que dijeron que se extiende inclusive hasta el mes de junio pero no podíamos esperar nosotros esta dilación y nos fuimos hasta la ciudad de Lima y concretamos que al 12 de mayo se procedía para Cusco al 100% con la entrega de material educativo pero existe gran preocupación por parte de los directores de las instituciones educativas ya que dicho material que se entregaría en diferentes tramos no ha llegado a la institución y material que fue entregado en el primer tramo habría llegado incompleto efectivamente hasta la fecha todavía no ha llegado material educativo de parte de la UGEL no se está preocupando porque este material es muy necesario para poder planificar en las sesiones que realizan los maestros actualmente generalmente llegan cuadernos de trabajo llegan para lo que es para todos los estudiantes del nivel secundario como le manifiesto solamente llegaron de un área determinada para primer grado faltaría lo que es del área de comunicación de aceite y ciencias sociales que cada año llegan siendo preocupante que el material que se entregó en el primer tramo está incompleto porque el director de la UGEL Cusco menciona que se entregó dicho material en su totalidad y que son dos tramos los de entrega del material educativo en toda la región si es de conocimiento que el gerente regional de educación desde el mes de marzo mencionó que son tres tramos los que manifestó el ministerio no será limpiarse las manos porque dicha responsabilidad no recaería en él ya que el ministerio de educación sería el único responsable de que el material educativo no esté en las instituciones bien acá en la UGEL Cusco nosotros ya hemos recibido esta dotación de materiales ya se ha hecho la licitación respectiva con la empresa ganadora ya se está repartiendo a nivel de toda la UGEL ya que nosotros tenemos fechas topes para poder hacer la entrega de estos materiales tenemos dos tramos de entrega de los materiales educativos el primer tramo ya se ha cumplido el segundo tramo ya se ha hecho la licitación respectiva y en este momento se encuentra ya distribuyendo la empresa que ha ganado para poder hacer llegar a las diferentes instituciones educativas de nuestra UGEL Cusco pero como se busca cerrar brechas buscar mejoras educativas si desde la cabeza nada anda bien como se busca entablar un diálogo con los directores de UGEL a nivel nacional si las diferencias son las mismas es un poco irónico todo lo que se menciona ya que año tras año la deficiencia en el sector sigue siendo paupérrima y hoy con tres meses de tener el año escolar iniciado no llega el material educativo al 100% a ninguna institución de la región del Cusco esto preocupa porque ya estamos casi a tres meses de haber iniciado las labores escolares y pues no llega este material educativo entonces también expresamos nuestra preocupación y hacemos el llamado a las autoridades y sobre todo a las que les corresponde la entrega de esos materiales que haya esa pronta entrega de esos materiales hacia las instituciones educativas ya no basta con lamentos ni con las coordinaciones tardías son tres meses que escolares ni docentes tienen el material necesario para desarrollar las sesiones de aprendizaje realmente esta situación hace ver la realidad no solo de la región sino de todo el país donde ya los porcentajes de lectura o de diversas áreas académicas siguen siendo lamentables por nosotros fuese esto hubiésemos hecho a pleno mes de febrero y marzo pero nosotros hemos hecho los ajustes y reajustes con el con el ministerio de educación a efecto de que esto se tangibilice en el breve tiempo definitivamente es tardío ya que el ministerio también nos ha hecho llegar de manera tardía todos estos materiales a la ZAUGEL lo que nosotros estamos haciendo es viabilizar todo este hecho para que estos cuadernos de trabajo tengan que llegar lo más antes posible a las instituciones educativas y sirvan de soporte para el trabajo pedagógico en el aula hoy solo existe un responsable quien tiene que asumir el cargo de todo lo malo que podría conllevar este año escolar una mala descoordinación entre nuestras cabezas del sector educación podría traer una vez más consecuencias no favorables y porcentajes tan malos para el sector de educación la responsabilidad del ministerio de educación por no habernos hecho llegar oportunamente estos materiales y tampoco por haber hecho llegar oportunamente la parte económica que es muy importante para que se tenga que realizar esta distribución este es un pésimo criterio que ha tenido el ministerio de educación de entregar por etapas de entregar sabiendo que el año escolar se inicia perfectamente previsto como estar en el mes de marzo y no es posible que realmente haya una gradualidad de tres fechas en este caso al mes de junio inclusive esté extendida la entrega de materiales nosotros con los reajustes que hemos hecho a Cusco se le ha dado la prioridad como se merece de pausa y regresamos aló sí mamá con el chico que te conté si pueden ver en la gráfica hola mamita hola hijito ¿cómo estás? mi mamá se las presento y se acercó la hora y él dijo ¿aló ma? uy ravioles que rico es mi mamá es mi mamá mi mamá cuando mamá llama nada es más importante por eso regálale un equipazo y entra al sorteo de 5 mil soles diarios estar siempre conectado con mamá es un buen plan cambiate o renueva ya en el electro sureste trabajamos con los más altos estándares de calidad y tecnología para que los sueños y esperanzas de cada hogar brillen hoy más que nunca en Cusco Apurímag Madre de Dios Sucre en Ayacucho Callarani en Arequipa Loro Mayo Leche Mayo Carmen Tantamayo y Chalhuamayo en Puno en todo este vasto territorio servimos a más de 639 mil señores clientes en forma personalizada en el electro sureste desde hace 40 años llevamos energía eléctrica generando progreso y desarrollo porque cuando se enciende una luz encendemos nuevas esperanzas para un futuro mejor electro sureste 40 años transformando vidas Cláudio Toro a partir del día de hoy ha iniciado su programa Dime la Verdad y en forma oficial y aquí por la corporación multimedia el diario pues obviamente se transmite todos los domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana tenemos un pequeño extracto de lo que ha ocurrido esta mañana y que realmente nos tiene estupefactos de cómo se han utilizado y se utilizan hasta ahora a los niños lamentablemente por el narcoterrorismo de los Quispe Palomino cómo caftan a muchas niñas las llevan con engaños y se hacen entre comillas matrimonios y a todas las embarazan para que tengan niños y esos han sido formados en estos últimos 15 años como los nuevos guerrilleros increíble vean ustedes este extracto de la entrevista al general retirado de la Policía Nacional del Perú José Baella el jefe de Dincote con Claudia Toro adelante control estás en contra de nosotros y de nuestros objetivos políticos porque eso es la consigna estamos con el general José Luis Baella es jefe de Dincote bienvenido general ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación buenas tardes lo que hemos visto las imágenes que ahora ya tenemos en nuestro conocimiento público ya no son imágenes pasadas de hace 10 años cuando usted me comentaba que hubo este operativo también y que pudieron rescatar a niños y a bebés estos son nuevos bebés porque siguen haciendo lo mismo y todo el tiempo lo hacen y han pasado 8 años han pasado 10 años pero están en el mismo nivel genocida de siempre así es tienes toda la razón Claudia y esto hay que exponerlo al público y este es un buen espacio que tú estás logrando para que la gente conozca para que los peruanos conozcan qué significa el terrorismo para el Perú el miserable delincuente terrorista José porque si hay que llamarlo él tiene una planificación dentro en su mente que tiene con los hermanos que tuvieron con los hermanos que la mayoría está fallecido pero él lo que quiere es tener muchos más niños ¿por qué? porque le conviene para armar sus guerrillas y para eso él tiene un plan el plan es por ejemplo a las jóvenes especialmente hacerlas casar con personas dentro de la guerrilla para que puedan reproducirse y reproducir a los denominados entre comillas pioneritos esa es la idea que tiene José y el miserable este ¿qué es lo que pasa? sabe que la fuerza armada le puede dar un golpe final y para eso cobardemente se rodea de niños se rodea de personas que les hace después les resta la infancia les ha robado la infancia a toda esa juventud y en lugar de estar con un juguete con una pelota esos niños agarran un fusil y eso es lo que hay que poner en evidencia le quiero preguntar a usted como policía como oficial como investigador ¿por qué el señor Vicente Romero hoy ministro del interior considera que estas imágenes no debieron difundirse quizá? ¿por qué no iniciar una campaña desde el propio Mininter desde la propia Policía Nacional de rescate a estos niños de concientización de mostrar con evidencia lo que está pasando en los campamentos de los Quipe Palomino ¿por qué ocultar esto? mire yo creo que hay percepciones equivocadas y una de esas percepciones equivocadas son porque los peruanos queremos saber la verdad por supuesto que los jóvenes especialmente que no vivieron en el senderismo y que ahora lo ven de lejos porque piensan que es un solo grupo que está en el BRAE quieren saber qué significa sendero qué significó sendero para el Perú y estos remanentes que son pocos cuál es la ideología que tienen y qué es lo que buscan yo creo que pasar estas situaciones y estas imágenes no es contraproducente al contrario ¿no es concientizar? no, lógicamente concientizar a los jóvenes por supuesto para que los jóvenes conozcan para que los jóvenes sepan cuál es la historia del Perú y no volvamos a repetirlo pasar estas imágenes creo fortalecen la conciencia de las personas especialmente los jóvenes como te digo para que sepan ellos para que no vuelva a suceder en el Perú y para que cuando sean autoridades de acá un tiempo ellos piensen en lo que estamos pasando y no vuelva a suceder ahora esto es una especie de jaque mate ¿no? tengo a estos niños que también son mis soldados más tarde víctimas y soldados los niños de sendero y luego también los hago crecer o los coloco cada vez que hay un tipo de ataque de los militares o los policías para decir que están violando los derechos humanos pero yo los violo todo el tiempo y nadie dice nada ¿es miserable José? ¿qué es lo que hace por ejemplo? versiones de gente que estaba adentro versiones de gente que ha vivido desde pequeño ahí y que ha tenido una oportunidad y como ellos dicen ¿no? es una oportunidad no nos dejaban leer periódicos no teníamos teléfono y siempre nos exigían el entrenamiento militar y político también e ideológico pero ellos algunos que se lograron escapar y otros que hemos rescatado nos dicen bien claro pues ya no existe ideología adentro solamente es esclavitud solamente es secuestro que hace la masa cautiva que la aprovechan niños adolescentes ancianos ancianas para cultivar cosas de pan llevar pues que viven en la miseria adentro el único que se está haciendo millonario y eso hay que verlo y hay que tomarlo ponerle un un este los reflectores es José y la cúpula porque donde donde guardan todos los dólares que cobran al tráfico de la droga así es ya viene el conocido como patriota Sacha de Villarroel para contarnos precisamente porque él conoce a detalle lo que hace esta gente narcoterrorista en el Brancón el dinero que se cobra y a través de todos estos operadores narcotraficantes que va a parar a los que papalominos pero quiero preguntarle específicamente lo que ocurrió en esta operación patriota cuando se intentó colocar a estos niños para denunciar luego a la policía de los militares y al país porque se denuncia al país el estado peruano de atentar contra los infantes e inocentes así es para que no digan que somos violadores de derechos humanos esa es una estrategia que tiene él pero poner el foco aquí pero aquí no exactamente poner a los niños adelante cosa que si la fuerza armada golpeaba ingresa el enfrentamiento era uno de los menores mataron dos o tres menores uy escándalo para que digamos organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos digan pues el estado peruano es un violador de derechos humanos él sabe es inconsciente de esta situación y lo hace cada vez que piensa que va a haber un operativo y especialmente se rodea de jóvenes y niñas casualmente para eso para ligarse usted que es un excelente investigador y profesor universitario general ¿cuál es el objetivo de grabarlos? de montar esta especie de exposición bailen salten otros videos también que estamos observando en este momento exclusivos es cuando están jugando carnaval y están tomando mucho alcohol o sea los menores adolescentes las mujeres toman alcohol bastante alcohol y está allí tomando alcohol también el narcoterrorista José X. Papalomino el objetivo de grabarse aún a sabiendas de que esto podría luego incautarse ¿qué quieren registrar? ¿qué mensaje se quiere enviar? yo creo que esto me dice un análisis bien concienzudo en primer lugar grabarse ¿para qué? para tener prisioneras a toda esa gente que está ahí especialmente madres, niños padres que están ahí presentes porque saben que sus niños están ahí que se los quitan desde muy pequeños y lo llevan a una madre adoptiva por así entonces esas grabaciones las están haciendo casualmente para también en caso para demostrar al mundo que ellos todavía están vigentes porque a ellos les conviene es por eso que también quieren como saben que están acuartelados que están atrincherados ahí ellos quieren hacer digamos convenios con partidos o por asociaciones para poder salir de esa situación y eso hay que tenerlo presente porque inclusive de las invitaciones que ha tenido presente había él tenía relación para ir inclusive a Bolivia a hacer un convenio con un traficante de drogas allá y no sería muy raro que en cualquier momento José aparezca en Bolivia de repente asilado que se yo hay que tener muy presente eso o sea puede correrse un riesgo de que José el narcoterrorista cabecilla el juez Palomino aparezca en Bolivia y que se le dé una protección extrema de que es una víctima de un estado supuestamente dictatorial que es lo que quieren hacer creer ante la comunidad internacional pero esos videos que tú has enseñado yo creo que eso serviría de mucho para dar a conocer al mundo lo que está haciendo este miserable terrorista especialmente robándole la niñez a esos y si las Naciones Unidas precisamente ya dijo que los niños no pueden ser usados para estas luchas para este salvajismo terrorista ¿qué estamos haciendo? la situación está que el estado peruano tiene que tener una ¿por qué no alertar del estado peruano? así es una situación integral en el BRAD específicamente el BRAD puede ser pequeño puede haber muy poca población pero esa población sufre las situaciones de sendero luminoso que actualmente vive ¿por qué? porque se va este sendero luminoso llega el estado pero el estado está un tiempo y se retira entonces esa población se queda en el medio supeditado a lo que pueda ser sendero luminoso yo creo que la presencia del estado es necesaria pero con una acción integral una acción integral que se conozca qué es lo que se le puede dar a esa población y el estado permanecer ahí y poco a poco ir acorralando a estos delincuentes terroristas ahora hemos visto unas imágenes también que nos han proporcionado que también se incautaron en esta operación patriota del año pasado en donde se ve unas embarcaciones fluviales en el río en la zona del BRAIN de la marina de guerra o sea esto ha sido un reglaje a la marina de guerra claro cómo operan estos narcoterroristas sus infiltrados también cuando quieren hacer reglaje cuando quieren registrar con videos el seguimiento de las autoridades para precisamente evitar y ver por dónde se mueve esta toda operación que hacen ellos está planificada atacan una comisaría atacan un cuartel atacan una base X está planificada a través de qué a través del seguimiento que hacen siempre están siempre están el seguimiento puede durar 2, 3, 4, 5 meses esa es una prueba esa es una prueba y una prueba fílmica entonces ellos han reglado y saben cuál es el tránsito que tienen estas embarcaciones y qué hacen los horarios los horarios cuál es su procedimiento ellos saben que al atacar a una base a una persona y herir a una sola persona saben que va a venir un helicóptero y solamente ese es su procedimiento saben que va a venir a rescatar a esa persona llega el helicóptero y lo atacan ese es su procedimiento y eso está escrito en documentación que nosotros hemos encautado es una estrategia militar exactamente y todos la conocen todos la conocen bien especialmente las guerrillas y no es que se van a enfrentar ellos con el ejército con la policía de 20 a 30 personas no, no uno o dos personas no me sé qué general cuando hablamos de esta entrevista exclusiva que le hizo el periodista José Garrieta que estuvo hace poco aquí estuvo en los estudios para hablarnos sobre este cuestionario que fue enviado al sanguinario José Quispa Palomino camarada José aquí él revela que estaban presentes en las marchas que estaban presentes en las aparentes protestas cuando ya sabemos que no era así porque lo que hubo fue un ataque brutal tanto a la policía y a todo la verdad del caso es que Claudia está haciendo una investigación muy fuerte y me preocupa porque el dinero que recauran los Quispe Palomino del narcotráfico por supuesto una parte es para sostener a todos los terroristas incluidos los niños que están ahí en el Brahe pero el resto lo tienen invertido algo se descubrió de los grifos en Ica edificios en Lima y hay algo que nos tiene sumamente preocupados edificios y hoteles en Cusco incluido el Valle Sagrado quienes han lavado el dinero de los Quispe Palomino no van a haber investigaciones e inteligencia está haciendo un trabajo muy fuerte que en los próximos días va a haber un tremendo escándalo sobre el particular ¿cómo están los gastos en el gobierno central y en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales? Sabir Aparicio de la Corporación Multimedia ya está con nosotros en el diario Sabir buenas noches Buenas noches Jacinto a nivel de inversión tanto del gobierno regional como un promedio ponderado de todas sus unidades ejecutoras a nivel de gasto de inversión está en el 13.3% la sede central 13% COPEZCO el 17% Plan MEDIS el 16% el IMA 13% agricultura y lo que más me preocupa transportes ¿sabes con cuánto está el nivel de inversión? 3.1% ¿y por qué? de 119 millones ha ejecutado a la fecha 4.630.000 entonces el gobernador creo que debía tomar el toro por las astas como lo ha hecho el alcalde provincial del Cusco que los ha reunido a sus funcionarios y evidentemente el gasto que tenía proyectado a nivel de actividades y proyectos era del 20% pero a nivel de inversión que es el gasto que se redunda en el trabajo en la población en la ejecución porque el resto del gasto de actividades es pago de salarios el pago de AFPs el pago de vengados el pago de combustibles etc. esta es la verdadera ejecución del gasto y a nivel global está con 13.3% ahora ya estamos cerca al sexto mes del año entonces hay que apretar un poco el acelerador en las diversas entidades a nivel nacional las entidades que están desconcentradas como el Ministerio de Cultura tiene 39 millones y ha ejecutado 11 millones el 28% nos comentaban que ha habido un tema de un decreto ley que no hasta ahora no ha sido reformulado donde se llevan los recursos de Machu Picchu a la sede central solo se tiene 39 millones para inversión para este año a nivel del Ministerio de Cultura y estuvimos hablando con distinguidos funcionarios que no vamos a dar su nombre y que ciertamente mostraron su preocupación porque parece que ha pasado al olvido tanto de los congresistas como de los representantes de la población este retorno de recursos de Machu Picchu hacia la sede central del Ministerio de Cultura y solo se dispone de 39 millones que no alcanza para el presente año a nivel de la Universidad San Antonio Abad en inversión se tiene 83 millones y ejecutó a la fecha 26% que es el mejor entre todos los que estamos leyendo 26 millones de 83 millones es decir 21 millones y ejecutó en inversión que es el gasto más difícil a nivel de la Universidad Intercultural de Quillabamba de 42 millones se ejecutó 6 es decir el 14% y de la Universidad Diego Quispetito de 8 millones que tienen para inversión han gastado 703 mil soles es decir el 7.1% y a nivel de todos los municipios tabulados están en un gasto del 19.5% de todos los municipios de la región y bueno como venimos semanas atrás hablando del Perú de nuestra nación que es lo que se requiere y hay datos importantes que debe conocer la población por ejemplo la minera Hadbay ha anunciado nuevas actividades de exploración en vista de que en este primer trimestre ha recuperado perdón en el segundo trimestre ha recuperado todo lo que los paros no le dejaron trabajar y ha producido en los tres meses últimos tres meses 24 mil toneladas de cobre ha producido 11 mil onzas de oro 952 mil onzas de plata en la mina Constanza o Constancia como le llaman y muchos se preguntan dice no sal lo saca cobre ahí está el oro y con cifras entregadas por el Ministerio de Energía y Minas en base a la información de la superintendencia de aduanas de la SUNAT que es la misma son 24 mil toneladas de cobre 11 mil onzas de oro y 552 mil onzas de plata en estos últimos tres meses que ha exportado la mina Constanza ahora imagínense ustedes si se formaliza todo el nivel de ese complejo minero que está alrededor de toda la zona de Hadbay por ejemplo el Ministerio de Energía y Minas está haciendo cursos donde está promoviendo la formalización minera en abril y mayo 130 mineres han sido capacitados en talleres del Minen en Nazca 190 en Chala 229 en la rinconada de Puno a fines de mayo va a haber talleres en Trujillo y Madre de Dios con los cuales es parte del plan de trabajo de capacitación y programa de sostenibilidad del Minen y el Cusco donde están nuestras autoridades no tiene una programación el Cusco tanto en Paucartambo tanto en la zona de 15 mil y en la zona de Chumbivilcas para que puedan asociarse parece que la gerencia regional de energía y minas está pensando en el gaseoducto en instalar un par de tanques de venta de GNV para darle y no está dándole la prioridad que requiere el apoyo minero no nos olvidemos que la municipalidad de Colquemarca ya está programando llevar adelante el Colquemín es decir la reunión la primera reunión de mineros artesanales a nivel del distrito de Colquemarca que va a involucrar a toda la región Cusco entonces es bueno que el reinfo el registro integral de formalización minera hasta mayo existen 87 mil 397 registros a nivel nacional y como decíamos en Cusco existen más de 3 mil 500 mineros informales entonces tenemos que ver acá por ejemplo Antamina que es el que más Canon produce a nivel de todo el Perú y produce 18.5 veces más que por ciento perdón más que las Bambas es la mina más grande del Perú es un yacimiento de escar más grande del mundo esto lo ha aseverado Stephanie Crosen en el Congreso Internacional Pro Explora 2023 que llevó adelante el Colegio de Ingenieros de Minas la semana pasada en la ciudad de Lima Antamina cuenta con recursos por 2 mil 370 millones de toneladas de este producto de escar que incluye cobre plata y oro entonces por cada millón de acuerdo a Miguel Castilla en este mismo congreso por cada millón de soles que produce la minería los anexos que están alrededor las empresas generan 160 mil soles y está demostrado estadísticamente entonces poner en valor la zona de Colquemar de Chumbivilca la zona de Paucartam o la zona de 15 mil creo que es un objetivo que debe trazarse el gobierno regional en la obtención de mayores recursos y hablando de energías renovables hemos estado viendo en la ciudad de Lima Petro Perú ya ha instalado dos no gasocentros sino le llaman electrominera electrolineras dos electrolineras que son las electrolineras son las que cargan electricidad a los carros eléctricos que han ingresado en una porción del 3% del parque automotor en la ciudad de Lima y hay dos electrolineras una en Lurín y otra en Mala y ahora otra buena noticia que debe saber la población en Chincha Guachín se confecciona polos texirs etc para marcas todo como Lacoste como Ralph Lauren como Lulemon que son canadienses hay tres empresas Textil del Valle Textil Sourcing Company y CMT del Sur 13 marcas internacionales que concentran casi el 90% de las exportaciones de textiles de algodón de Chincha y que marcas se tienen en Guachín Patagonia North Face Bonobos Hanbere Lungia Raul Lawrence y Lacoste imagínate o sea el país está creciendo y en la última exposición que lo ven ustedes en el sistema el ex ministro de agricultura de Chile Antonio Walker que ha sido un ministro de agricultura en la mejor etapa de Chile ha reconocido que el Perú se ha convertido en una potencia mundial de horticultura porque estamos dentro de los 10 tops a nivel mundial y eso lo dice un ministro que con dolor ha aceptado que ahora somos más en uvas somos más en palta somos más en arándanos somos más en pitajaya somos más en espárragos y etcétera etcétera y piquillo y que esto nos debe significar ¿para qué? para poder utilizar imaginación y que el gobierno regional a través de Procompite los gobiernos locales a través de Agro Ideas a través de este Procompite puedan generar espacios donde los emprendedores puedan acceder a recursos para poder aplicar toda su idea miren lo que está sucediendo en la costa y en Ica uno va y ve letreros ahí dice desempleo cero en Ica y eso da sana envidia a todos y cada uno que vemos acá que teniendo los recursos por una mala percepción una mala dirección de nuestras autoridades no se ve el futuro que pudiera generar en nuestros jóvenes por eso yo reitero repito que tenemos que empezar a hablar ahora en qué momento se arregló el Perú no en qué momento se jodió el Perú ya estuvo bueno hay que cambiar la mentalidad y esa frase del si podemos si podemos pero bueno si podemos ¿por qué no si podemos? pues entonces he hecho tanto escárnio de algunas frases de que nuestro país en nuestro país estamos viviendo libertad plena por eso nos permite salir y por ejemplo nadie porque la prensa es caviarpe nadie ha dado la importancia de que el Perú con el presidente del Banco Central de Reserva el día que se presentaba el ITI Raimi junto con el ministro de Economía y el presidente del BCR se nominaba el mejor banquero de Latinoamérica y daban el campanazo en la bolsa de Nueva York ¿qué significa la bolsa de Nueva York? estamos hablando que una sola corporación digamos la General Motors tiene dos veces el PBI del Perú y tiene casi el PBI completo de Colombia esa es la economía del mundo y que el Perú a los ojos del mundo haya dado el campanazo creo que lo llenó de emoción a nuestro alcalde provincial a quien respaldo y justifico con las apreciaciones que ha dado gracias Javier vamos a dejarlos con este informe de la Municipalidad de Guancha volvemos el próximo domingo buenas noches permiso en el Día Internacional de la Diversidad Biológica recordamos la importancia de cuidar y preservar la biodiversidad articulando esfuerzos con diversas instituciones considero que como municipalidad ya incluso desde el año pasado nuestro alcalde siempre comprometido con el medio ambiente comprometido con este tipo de espacios después que tuvo la decisión política de realizar de tener este espacio entregamos indumentarias a los estudiantes de las instituciones educativas del distrito que conforman los clubes ecologistas quienes juramentaron y asumieron la responsabilidad de cuidar y preservar el medio ambiente promotores ambientalistas escolares encargados de velar por el medio ambiente nuestra madre tierra cumplir cabal y fielmente con los deberes encomendados por el club de promotores ambientales del distrito de Huanchac ¡Sí! Además se realizó la develación de letreros de identificación de especies nativas preservadas en el jardín botánico de la urbanización Mateo Pumacagua ¡Tres! ¡Fuertes aplausos! ¡De esta manera! ¡Dos! ¡Fuertes aplausos! ¡Muchas gracias! ¡El visual! ¿De forma? ¡Fuertes aplausos! ¡Esta es otra de las comunidades de fe! ¡Fuertes aplausos! ¡Esta es otra de las comunidades! Talleres de capacitación en tiempos de constante evolución resulta fundamental estar al día en las últimas tendencias y conocimientos Los trabajadores municipales del distrito de Huanchac recibieron diversos talleres de capacitación talleres que permitirán mejorar las capacidades laborales así como aumentar su productividad laboral ¡Esto! ¡Vamos! 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 En el marco de los festejos por el Día Internacional del Juego, el alcalde William Peña Frafán, junto a los niños y maestros de las instituciones educativas del distrito, compartieron momentos únicos, rememorando los juegos tradicionales de antaño, como el trompo, salta soga, matachola, tiros y más. El bienestar humano y ciudadano. Ahí están. El juego no solo es divertido, también es esencial para el desarrollo físico-emocional y social de los niños. ¡Como niños del colegio Daniel Estrada Pérez! Ahí está el señor Alcalde. Continúan los programas de tenencia responsable de animales de compañía. Las campañas de esterilización y las campañas de adopción logran reducir la población de perritos abandonados, logrando ofrecer hogares a otros a través del proceso de adopción que cumplen con un estricto seguimiento por el equipo de profesionales que integran la municipalidad. La van a esterilizar, para que, bueno, más que todo por ella misma, ¿no? Para que ya no tenga más pedidos, así, para que también no la abandonen por otro lado, no sé. Tengo que también por su salud misma de ella misma, es mucho mejor así. Guanchac continúa trabajando, a puertas de celebrar este nuevo aniversario. Autoridades y población, trabajamos juntos por un distrito ordenado, seguro, limpio y ecoamigable, porque en Guanchac, unidos crecemos todos y juntos construimos un futuro más hermoso. Autoridades y población, trabajamos juntos.